Durante el fin de semana, más de 10.000 personas fueron orientadas en los filtros sanitarios implementados en dos puntos del municipio por parte del Comité Jurisdiccional de Seguridad de Salud, en el que participa el gobierno de Lázaro Cárdenas. En el filtro instalado en la comunidad de Acalpican de Morelos, se informó sobre las medidas sanitarias a poco más de 6.800 metros cuadrados, además de proporcionarse 600 cubrebocas y supervisarse dos autobuses, 30 motociclistas, 126 taxis y 228 combis. Sin embargo, 16 unidades de transporte público fueron sancionadas, un taxi fue remitido al corredón y una persona fue detenida. Mientras que en el acceso a Playa Jardín se orientaron a 3.300 personas en materia de salud, se dispersaron 200 cubrebocas, se inspeccionaron 100 unidades de transporte público así como 400 vehículos particulares. A la par, a pie se visitaron 136 puestos de tianguis instalando en la tenencia de La Mira, donde 90% implementaba el uso de cubrebocas. De igual forma, se verificaron 26 enramadas en la Playa Azul, además de 26 negocios y se orientaron a familias en sus domicilios sobre la importancia de mantener las medidas sanitarias. Informó para Red 113, Javier Mugáñez.